Hola a todos soy Dana Avellan y hoy estoy en Amnesia en House of Crypt 2 con Cristian Hola Cristian Hola Y bueno voy a jugar yo y el se ha empeñado en ver como me cago de miedo Así que vamos a ver que tal Es que no me gusta esto tío Joder Bla 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 Ajá vale Eh dice que la linterna está en la habitación sangrienta Oigo un poltergeist de cacerolas Esto que es Es que no me gustan ni las habitaciones claras No asisa, no asisa Si Joder Ya empezamos Uy aceite 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 Ya, 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 ya Feo Oye, yo quería leer Es un feo Es un muñeco Abre, abre Yus, 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 yus Yus, 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 yus Yus, 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 yus No hay isqueros, no? No, no me han contado que no eh No me han contado que no Ya te voy a quitarme esto así Vamos a poner esto así Así, vale Así mejor Me han contado que no, no hay isqueros eh No Ana Corre Dani, a mi te haces No, si, un pajero brillo No hombre Sinash cabreo brillo No tio Ohhh La man ortopedico Está por ahi que no Ehhh Esco Ya habis visto, un poltergeist de cacer braque Este en caso no era... ...hacerlo bien. Para eso ya, pega un pilletazo ahí. Muy bien. Sí, pues toma. Yo creo que ya, eh. Ya. Fuck. Joder. Christian, tío. Eso no me ha asustado. Comparad con el susto que me ha pegado Christian, ¿ya habéis visto? El... Tío, este es un tío. Tío, sí, tío. Tío, sí, tío. Ay, ay, ay. Está en falla. Oye, cuando estás en falla, es que lo has hecho mal porque falla, ¿no? Dios. Joder. Ya se no me ha asustado. Ay, tío. Aunque salgo, me asusta. ¿Qué estás, tío? Tío, ¿lo quería quitar yo? Joder, macho. Come, martillo. Martillo. Quita, tío. Una llave. Una llave. Ah, que de aquí sale algo, seguro, eh. Ah, bueno. Hostia que a este no he jugado, eh. Y al otro tampoco, en verdad. Pero... Pero qué te pasa, chicos. Madre mía. Ya he terminado. Ya he terminado. Está acabando. El barril. Está han fallado. El barril ha dejado ahí. No, es que no me gusta en los armarios, tío. Tío, hay mucha luz. ¿Y qué? Mario, entra. Ay, este no ha terminado. Un barril. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si tienes un app, ahora mismo. Deberías continuar. Continuar. Bueno, hijo mío. ¿Ya has ponido algo en la llave? Eh, no. Creo que no. 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 Creo que no. Eh. Para 10K2. Mini 10K2. A ver. Lo que haces, chicos. Si, eh. Nada mucho su poder. Si, si. Me he sobresaltado. Eh. Hola. ¿Lol? Vamos a subirnos a la lámpara. Sí. Vale, igual. Abre, abre. Joder, este ya no me gusta, eh. ¿Qué pasó? Ah, pues vale. Rápido. 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 No me... Eh, no. Eh. How's troll you? Eh, ¿por qué me está trolleando esto? Ahora vuelves para allá y ya no me han trogado. Seguro. Ah, vale. Un barril apastado. Vale. 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 Tengo que pasar a la llave esta. Vale. Eh, no quiero verlo. Tengo que poner a la mía. No hay que protegerlo. No hay que protegerlo. Acá lo tengo aquí en el llave. No hay que protegerlo. No hay que protegerlo con el de esos ellos. Está en el piano una llave, a ver. En el piano te vas a ayudar con seguro. Seguro. Me trolean. ¡Que me trolean! Está la llave ahí, tío. Ah, vale. Ah, vale. Un premio o algo. Hola. Eh, esos gráficos buenos ahí, eh. Me encanta, eh. ¿Eso qué es? Es que pusiera un tío. Otro tío ahí. Vale, vale. ¿Lo hay? ¿Qué es? Un mejillón gigante. ¿Me estoy bien? Joder. ¡Ay, tío! ¡Qué! ¡No, eres maldito! ¡No, no! ¡Mátalo! ¡No, tío! ¡Déjate la vuelta! ¡Hay que luchar contra el marco! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ay, muy bien! ¡Ven, cómeme! ¡No! ¡Cómeme! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! Así me he quedado. ¡Joder! Deja aquí así. Estas escenas no se oye mucho. No me lo subo. No, le da por ello. ¡Abre, tío! Si tienes que salir. ¿Qué hago? ¿Dejo que me mate o algo? ¿O por qué? Justo. ¿Qué es eso? Es una caja. Yo lo he matado a puñetazos. Luego. Venga, que si estoy ahí, yo en medio te lo digo. ¿Qué no son de esta, tío? Me la hagan. Se me va a gastar el farol. Como seguramente me mate. ¡Corre! Sí, sí. ¿Qué se supone que son los bichos esos? Creo que sí, tío. Un tío con un brazo ortopédico en el lado. ¡Mueveñita! ¡Está cerrado! ¡Joder! ¿Y está adentro la llave, tío? No, porque es eso. Ya sé que no se ve, pero no me queda cerrado. No me queda cerrado. No me queda cerrado. Voy a dejar que me mate, ¿vale? Ni miro, ni miro. ¡Qué guapo eres! ¡Qué mierda de bicho! No me da la mierda de la música que has dicho. Va, matame, va. ¿Vola? ¿Por qué me trolea el juego? ¿Qué lo haces, juego? Sí, sí. ¡Tengo ya el paquete! ¡El paquete! ¡Ay, qué luz! ¡Qué clásicos! ¡Qué texturas! Sí, ¿eh? Es redondito. ¡Hostia! Digo, sí, sí. ¡Venga, ¿me ves? ¡Zayte! ¡Zayte! ¡Zayte, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jocarache! Este coño que viene aquí, mi primo, le da muchísimo miedo a la jocaracha. ¡Felmos, por eso! A ver, un poco más de buscar allá, ¿no? ¡Sí! Yo que tanto esconderme del bicho y al final era... ¡Ay, qué sé! En la ilusión óptica, yo qué sé qué era eso. ¡Fel! ¡Ah, vale! ¡Claro, eh! ¡Démoslo! ¿Quién? ¡Qué, qué, qué! ¡Ach! ¡Dale lo suyo! ¡Ahí, dale! ¡Eh, eh! ¡Pero que no es broma, eh! ¡Jajaja! ¡Mira, mira qué postura! ¡YES! ¡Vamos! ¡Sí, sí, señor! A ver, ¿puedo apagar las luces un poco? Un poco más de intimidad. ¡Claro, claro! ¡Por favor! ¡Jajaja! ¡Baja, baja! ¡Esto es como el príncipe! ¡Ahí quiere para ellos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Creo que sí, eh! ¡Hay uno, eh! ¡Joder! ¡Baja! ¡Calla, joder! ¡Que no! ¡Si suben, qué! ¡Joder! ¡Ahí tenéis que verlo! ¡Joder! ¡Qué tiempo ha estado! ¡Si tenéis que saltando! ¡Pero no ves que me estoy muriendo! ¡Ahí me estoy muriendo! ¡Cuando los miro! ¡Me muero! ¡No ves la pantalla! ¡No sé, tío! ¡No ves la pantalla! O sea, me cago... Me caigo aquí abajo y me cago vivo. Sí, pero... ¿Ahora que no son pernudos? ¡San guau guau! ¡Guau guau, no! ¡Habéis mirad acá! ¡Hola! Pero corren que no me hagas condenado. Bueno... Ese es... Ese es... Me dice que está la llave... La... Otra habitación. O sea, me haces cruzar esto otra vez. Pues vale... Escúchame, llegan a poner los pilares estos de... ¡No! 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 ¡Shh! Toma, estoy vivo. Estoy vivo. ¿Sí? Apenas consciente, vale. Se ha cortado las gafas en tres días. No es pasada. Tío, si estás que se vea algo, chaval. Es que... Es que merecís la muerte, tío. Es que... ¿Has asustado eso? No. Pero que... Madre mía, me hacen volver aquí atrás otra vez. Pues este, tío, no sé. Pero es una leñazo, ¿qué? Es una leñazo, ¿eh? Me importa que a mí me cayó un ratón de la... Eso duele mucho. Tengo la ciencia. Vale, a ver, matadme, va. Va, va. Vale. Os doy el placer de que me matéis, porque vamos. Pero vamos a ver. Lo que tendría que salir es el tío... ¡Uff! Y ver cómo le ha estripado algo. Con un arañacito ahí que parece el monster. ¿Paso que me ponga los toros de Red Bull? Madre mía. Es que haciendo publicidad como si no quiera cosas. Que luego me denuncia por copyright, hombre. ¿Ah, sí? Que va, no sé. Espero que no. No, 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 no. Espero que no. Ahora lo pongo ahí en el montaje, ¿sabes? Os pongo ahí la imagen de Red Bull y del monster. Y a ver, ya no están. Esto parece Maynard. Es lo que hay en el suelo, ¿qué? Ventura roja. Sí, Ventura. Claro, ahí. Claro, Ventura. Ah, no, Peter, claro, que ese retiro. Venga, vamos a abrir la puerta. Me cago en... Y tanto que fuck, y tanto. Fuck you. Pero, ¿por qué saltas todavía? Que no, ¿eh? Y si bajo y... Y algo, ¿qué? Un poquito de cara, ¿eh? ¿Eh? Ya no me muerto. Yo... Me han dicho que sube lento, ¿eh? Sí, sí. Ahora, ¿eh? Sí. Vale. 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 Que feo eres. La llave esa se hará para abrir el otras idas a la habitaz. Tompe que chulo. Supongo. Que, ¿ا번 sigo fornicando? Jodoy macho. Carne viva. El brazón tenéis No aguanta, eh Si, tío Ahí no Hay que estar en una habitación que no afecta Mejillo en este Es una plancha La plancha, no A ver, donde está la llave, tío Vale, esto para encenderla al lado de la luz Vale, muy inteligente Ay, dios Es que Mira, ahora te encierro Ay, dios Ay, dios Ay, señor Trae los mejillones Ay, porque ahí me olvidé Que algo Es que hay nada Vamos a pegar las mejillones Muere Dol ¿Qué es? A ver si te ha dejado una habitación Creo que no hay Te dejaba apagar eso Es que me salió Ahí Ahí acaba de entrar De ahí Me estoy fundando Para que haces Para que haces Para que haces Hace Es que Si, si Si, si Yo creo que si Aquí Yo creo que se me ha equivocado Pone tomato y lo que parece que ahí abajo es tomato Tomato, osea eh Tomato Porque si bajas te matas A ver que lo he pensado Ah, vale Es que si no ya vamos A ver, vamos a relajarnos ¿Vale? Va... Ahora... Creía, creía A ver que lo digo Creo que estoy grabando a 30 fps ¿Quieres saber el secreto de esta casa? Pues hombre, hay 7 partes, osea que yo creo que no me lo vas a decir. A ese hombre le va a salir luego sangre de la cara. Y me suena de algún vídeo, eh. Por lo cual no voy a decir. Esa es el dolor. Que no voy a evitar el cast de ese. Ah, no puedo entender esto, vale. Pues vale. Ah, vale si tengo la llave. Este es muy inteligente, eh. Si, si, muy inteligente. Esto no se puede descolgar o algo. No, la verdad que no. Osea, voy a mirar hasta el suelo, que aquí ya me trolean. Un juegocito. A ver, que si, que hay sangre que para allá. A ver, muy bien. Lo saco de tíos. ¡Mmm! ¡Me he tenido una pata a la puerta! ¡Lanternazo, lanternazo! ¡Látigo a fe! A ver, a ver. Es que me suena... Me suena a esto, haberlo visto no sé dónde. Que estaba por aquí y allá, ¿vale? Pero no lo sé. Tiene que estar por ahí, por ahí. No puedo que te haga un bubuy parque. Ahí, ahí, en el techo. Ah, no. Se mancha, tío. No se puede mover el cuadro, eh. No, tío. Pues no me deja. Esto es un tío muy feo, eh. Mira que feo, eh. Ese es lo que me dice. Sí, pues sí. No me ha pasado muy historia. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en... Dani, no entiendo. Me cago de ver bien. Joder, ¿dónde está, tío? No, sólo abre la ventana y la hace maldexa ahí. Oh, eh. Volve para atrás, ve que te diga. Tío. Pero la que hace un corte ahí... No, nada. Vamos a hacer un corte, porque si no... Bueno. Y después de estar aquí 50 años para encontrar la solución. Eh... Hemos dado cuenta que está aquí la llave. Muy bien, eh. Son muy tristes. Son muy tristes. Hola. Ah, madre mía. Después de la lámpara Poltergeist, viene el tío Poltergeist. Con cabeza de saco incluida. Un plato muy útil. Tengo vuelta atrás a ver todas las habitaciones y todo. Y después de estar ahí buscando... ...entre los tíos formigando. Y... Joder. Sí, mucho miedo, eh. Pero porque estaba hablando, si no. Ah, vale. Puede solo en la... ... sala de bonus. Pues vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una manzana. Esto es una manzana pudrida, ¿no? Es una sala de bonus. Más manzanas. Más manzanas. Una llave. Una llave. Aquí más... ¿Cómo se llaman las manzanas? Que no son sanas. ¿Cómo? Más no sanas. Dios. Es que contigo aquí no se puede pasar miedo. Es imposible. No, más miedo, muchachos. No, sí, ya. Ya se ve. No me queda aceite. Joder. Pero tal vez este es como el de antes. ¿Os aparece? No. Creo que no, eh. Creo que no. Yo creo que no. Creo que no. 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 Ah, vale. Dice que... Podemos coger todos los sitios que queramos. Y conseguimos muchas cosas. Pero... Si cogemos el que no es verdadero. Eh... Todo lo demás desaparecerá. Pues... Vale. Vamos a buscar. A ver. ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? Un poquito de smart change. Esto. No, espera. Vamos a coger un poco. Un poco de aceite. Hordura. Y ahora... Aceite. Espera. Vamos a coger más aceite. Si. Muy bien. Muy bien. Bueno. Tenemos dos listos. Casal. Bueno. Hago salgo. Un poquito de armas. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 a ver si lo despisto o algo, tío. Que manco, tío. Que manco, tío. No sabe ni pasar. ¡Holaaa! Hay un reno al dinero. ¿Pero por qué está miando? Hay un reno al dinero. ¡Hala! ¡Corre, corre, corre! ¡Claro! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala, hala, hala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me ha pasado! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Bien! 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 ¡Me lo he pasado! ¿Ahora voy a matar al bicho o no? No lo sé. Bien, se ve todo bien, eh. Solamente lo puedo probar, eh. O sea... Páscatelo. Y el tío se ha ido. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que este lo he dejado ahí, eh. Ese es un maca. O sea, este tío se ha pirado, eh. Pues nada. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos... No vemos en el siguiente video de Amnesia. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!